Nos encontramos en Iquique, para ser exacta, en este punto que nos habían recomendado, que se llama Comics Bar. Y miren, está ahí, que mejor que represente lo que es el cómic, que es el Hulk, ¿cierto? Tenemos el payaso Itch. Si te fijas en las paredes, está hasta el gato Félix. El grande gato Félix. Mira, bien hecha la pared, no es una pared común. Muy bonito. Para noches de rock y leyenda. ¡Gracias! 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 En ese sector, no sé si se puede enfocar ahí. ¡Algo!